Gloria a Jesús, una vez más estamos en la presencia de nuestro Padre, hermanos, amén. Qué lindo es sentir la presencia de nuestro Padre, porque Dios ha sido bueno. ¿Verdad que Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, porque nos ha dado vida y salud, y es por su gracia, por su misericordia, estamos en este lugar, hermanos, amén. Una vez más saludamos a nuestro hermano Pastor de esta amada congregación, que Dios le bendiga, familia pastoral, que Dios le bendiga en esta hora de la noche, hermanos, amén. Al Ministerio de Alabanza, a nuestro hermano predicador, que Dios le bendiga en esta noche, hermanos, amén. Y hemos venido para adorar y cantar al Señor, ya estamos en la segunda noche de los 37 aniversarios de esta amada congregación. Iglesia amada, adelante con Cristo Jesús. Aunque haya momentos difíciles, pero sabemos que Dios siempre está con nosotros en todo momento, y Él es fiel con su promesa. Bríndele tu mejor aplauso a ese Dios, aquel que merece toda honra y toda gloria, hermanos, amén. Vamos a cantar. Estos alabanzas nos dieron el tiempo y vamos a aprovechar estos tiempos, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a cantar el primer canto. Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Jesús, el tema de este alabanza. Y lo vamos a cantar con todo vuestro corazón. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor. Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Señor. Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Señor. Ayúdame, 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 ay Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor, aunque ya dan, interrumpe mi camisa. Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Señor. Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Señor, aunque ya dan, interrumpe mi camisa. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. La Biblia, la Biblia nos dice que tú eres rey Te miro y mi corazón te siente también Y ya nace, ya nace en mí, te beso y te pago Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si no me has dado la vida que yo jamás había encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si no me has dado la vida que yo jamás había encontrado ¿Cómo podré pagarte? Si el Señor no podemos, hermanos Solamente el fruto de nuestro labio Podemos ofrecerle a nuestro Padre, hermanos ¿Por qué no se ponen de pie conmigo en esta noche? Y vamos a cantar este alabanza Cantamos, cantamos el nombre de Jesús El tema de este alabanza Y lo vamos a cantar con todo vuestro corazón Use tus palmas y vamos a adorarle al Señor Esas palmas para el Rey de Reyes El Señor, el Señor es Cantamos, cantamos el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sentimos su presencia Sentimos su presencia La mano de Jesús La mano de Jesús está a nuestro lado Cantamos, cantamos el nombre de Jesús Sentimos su presencia Sentimos su presencia Sentimos su presencia Se mueve con poder El Espíritu Santo La mano de Jesús está a nuestro lado El Espíritu Santo Cantamos, cantamos en nombre de Jesús Sentimos su presencia La mano de Jesús está a nuestro lado Cantamos, cantamos en nombre de Jesús Sentimos su presencia La mano de Jesús está a nuestro lado Se mueve, se mueve con poder El Espíritu Santo La mano de Jesús está a nuestro lado Amén Llegaronse los tiempos Cumplieronse los días El tema de este alabanza hermanos Aleluya, gloria a Jesús Usa tus palmas Y cantemos al Señor con todo vuestro corazón Amén 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 Llegaron cero el tiempo, cumplieron cero el día Y aquella es una bendita que mi señora vivió Cuando ibas en el templo al bosque los olivos Y con palabras mismas Llegaron cero el tiempo Cuando ibas en el templo al bosque los olivos Y con palabras mismas Llegaron cero el tiempo Leparémonos silenciar Leparémonos para el encuentro con nuestro padre Aleluya Y a todos los que han cumplido, ya no hay más que esperar Y a todos los que han dormido, hoy vuelvo a despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Y a mí en el rey del cielo Soy de cielo marido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Y a mí en el rey del cielo Soy de cielo marido Y a todos los que han dormido, ya no hay más que esperar Y a todos los que han dormido, hoy vuelvo a despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Alivio y fiel consuelo Y a todos los que han dormido, hoy vuelvo a despertar Y a todos los que han dormido, ya no hay más que esperar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el rey del cielo Su iglesia levantada Y asumirá Preparémonos iglesia Porque no sabemos Ni el día ni la hora Que nuestro Padre vendrá por su iglesia